Buenas noches, mi gente bonita por allá los que están conectándose a través de nuestra página Artistas Nacionales del Gordo Regalón. Quiero hacerles una cordial invitación. El día de hoy estamos desde Raza, San Antonio de Desamparados, donde hay excelente comida y un ambientazo. Vamos a tener karaoke el resto de la noche. Si usted desea venirse a acompañarnos al Pista de Barrio Buena Música en compañía de DJ Chino. Enviamos un gran saludito al Gordo Regalón, que hoy no va a acompañarnos porque está compartiendo con su familia. Y contarles también que tenemos concurso KWC. Y ya llegó nuestro primer participante. Según pronto, ustedes lo van a estar escuchando igual a través de nuestra página Artistas Nacionales del Gordo Regalón. Quiero invitarlos para que se vengan a comer, a bailar y a cantar con nosotros en Raza, San Antonio, donde estamos todos los sábados a partir de las siete de la noche. Bueno, mi gente, por acá los estoy esperando y ya casi los vemos.